Siete cincuenta y nueve AM Esto es un evento único ¡Ah, qué lindo! ¡Gracias! ¿Vas a ver qué es eso? Es una regla de suculentas, pero en... Es como Lego, ¿no? Ah, pues mira lo que vamos a hacer ¿El Lego? Ah, vale Se paró y ella con su regla Ahora, como ya has dicho, que separe ella Y así vamos a tortir por cada una, dale Ahora te toca pararte a ti No se mueve ni se seca Para Elvis, como se ha muerto ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo es el amor! ¡Qué lindo es el amor! El fotógrafo enfocan aquí ¡Vol, vol! ¿Tienes alguna tijera? Espérate, pa' ¡Ah, no! ¿Para qué? Esto es para que no se pueda abrir Mira, mira, mira eso, mira ¿Cómo tú abres eso? ¿Pero qué carajo ya ha cosido eso? No, porque entonces tenías que poner la tijera al lado aquí Para poderlo abrir Tenías que excluir al kit Que no lo excluyo yo ¡Ay, espérate que no lo consigo la tijera! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! Un minuto y treinta y siete segundos más tarde Bueno, fotógrafo, enfoca Tom y Jerry Mira ¿Qué es eso? Calzoncillos y media Vamos a ir rapidito para que firmen Los Cheetos ¿Qué es eso? No son de comer, papi Esto es de poner Pero, papi Mira, ya se ríen Y en esta bolsa También, mira Rockford No son de comer Son de poner ¡Qué cool! Dorito ¿Qué? No son de comer Eso es ropa exterior El juego Hungry, Hungry Hippo ¿Qué? Eso existe todavía Papi Pero no es un juego ¿Qué? ¿Vosel también? ¡Qué pa'l carajo! Yo te dije que Este año era de calzoncillos para todo el mundo ¿Qué es eso? ¿Vosel también? Eso hay refresco Pero esos son underwear Firmate eso Underwear Underwear ¿Qué pa'l carajo? Ah, sí, yo le dije La pastoral, ¿no? La precios Mira Mira, y entonces tenemos Las últimas dos papás Mira Montaindú ¿Esto no es de hobby? No, lo siento Es medium Yo me llamo de Pepsi Son tuyos No son tuyos Son medium Este está acabado El de Pepsi No, de verdad Está lindo Ahí está Ah, el de Ray El de Mon Lube El de Jesucarita Pero vos Él también Ah, no Pero no creo que Ray Porque yo le dividí Vamos a ver Vamos a ver Ah Si quieres saca Los moros Los saca ahorita A Hershey, mira El de Hershey ¿Qué? Eso Ah, este está acabado Space E Dark Es ese Mira, yo no te lo pongo Yo no te lo pongo Yo no te lo pongo Tengo un salto de chocolate Ay, mi madre Qué rico de verdad Oye Qué rico cuando se los pongan ¿Verdad? Así mismo tú lo dices ¿Me sabía que se los quite? Y Mira, los pop stars Ah, estos están bien chéveres Parecen de navidad Sí No, es lindo Lindo, lindo de verdad ¿La llama es nada? Qué cool, qué dejo No, pero es que tú quieres Ajá, ¿Para quién es? Yo, ese está bien grande De parte de mí Ah, pues Ahí está Tráete por lo menos dos más Javi fue bien vago Pero lo dejó en la caja del cojero Y ya se joda Está bien, pues caja es caja El amor vio No, pero fue creativo Ah, espérate Me gustan Ah, lindo Ahí está Vale, tienes que armarlo Seiscientos y pico ¿Cuántos tienes? En la puerta Seiscientos y sesenta y cinco Míralo Para que te entretenga, Elvi Ay, mi madre En estos días compré unos pequeños En el mall Y me está entreteniendo con esto Ahora cuando me toco regalos Me tengo que levantar Vamos a ver Mira los saquitos de estos Vamos a ver Pero mira, pero mira a ver de quién es Porque el que sea tuyo Tienes que buscar uno Que sea de parte tuyo Para Elvi Con cariño Te beba Pero no mi amor Claro Pero que es eso Él mismo se va a entregar El regalo del mismo Tienes que buscar Los que tú tienes ahí Ay, mi madre Ya no sé ni cuáles son los regalos De él Te olvido Yo buscar uno Déjame ver este Te lo pido para eso Ah, este está bien Para Josué Con amor De mamá Y Elvi Gracias Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tijera, por favor Porque tú tienes más tej aquí Ah, pues María Hoy nos pusieron a cortar con tijera Déjame sentarnos aquí Donde se recibió los regalos Aquí Porque no sé Por qué usan tanto tej Unos momentos después Ah, la mierda Esa p***** Mira, pero esto Estos no me iban a ver un paquete Ni no abiertos ya Sí, algunos estaban abiertos ya Sí, porque ya no sé Sí, porque ya no sé En el piso ya Tijera que las cogió Ahí está Otra pésima Estás seguro que estás grabando ¿Verdad? Sí Está el botón jojo Ah, qué chulo Spongebob Ah, qué chulo es este Me encanta Me enseña Qué chulo Hay algunos que se los pueden intercambiar Hay algunos que se los pueden intercambiar Acuérdate que empezamos la temporada en Halloween Mira, para vestirme Los mismos calzos suyos de Elby, mira Los mismos es chulo Sí, pero ¿dónde? Y de Hofford Y Hofford, papi, pero que te jaste Y el de Tomi y el de Tomi y el de Tomi Ah, qué lindo Pareja El que cinto Con las medias Yo voy a abrir esto Porque los otros están abiertos Mira, mira, esto tiene medias también Sí, tiene medias Ah, esas medias están cabras, ¿no? También chugas Chacho, están bien lindas, de verdad Es como de Bramsica ¿En combinación con el cacho en sí, oye? Ah, qué lindo A ti no te gusta la samba Qué lindo Aquí está Ahí está Ah, esa por... Mira lo que le escribió Un besito y un abrazo Ah, ¿qué le escribiste? Gracias Gracias Para Joan de Josué No te iba a arreglar nada Por quitarme a Javi Mira, no perdió un hermano Ganó otra, una hermanita, ¿verdad? Sí, una hermanita No lo envolví Porque me ha gastado perfecto La envoltura está perfecta Ah, pues tú eres el mío Yo no sé envolver Yo tampoco Pero hice lo mejor Ah, te lo haces Qué lindo Desesperado El color está bien lindo Qué lindo, ¿viste? Gracias, Josué, gracias Ah, qué lindo Tenemos ocho plaques Ábrelo, ábrelo Porque los calzosillos no los abriste Yo por lo menos abrí los míos Vamos aquí Cuidado que se sale por el lado Unos minutos más tarde Espérate, aquí hay un chocolate Vamos a ver Aparte de los chocolates Está la carterita Qué lindo Ah, qué lindo Me gusta el color Ah, se ve bien fino Se ve bien fino No, yo siempre uso Siempre se me dañan Tengo de Zipers Se me dañan cada rato Y me gusta así Abrochadita De verdad No sabía eso Yo sé que pues No Ahí tiene quearte una carterita nueva Ahí Y los chocolates, papá Ah, yo tengo que buscártelo Es verdad Búscaselo más Porque él no sabe ni lo que está regalando Ah, no, mira este Para... Mira, dice Para mi beba Papá Sonia Departe de tu marido Te amo Otro, pero ¿verdad? Un beso, otro beso ahí Ahí está Vamos a ver, abre eso A ver, yo ni me acuerdo Yo ni me acuerdo Yo ni me acuerdo Yo no me acuerdo Te saco regalo Vamos a ver Qué hay ahí Te viste la tijera La tijera, tijera Oye, pero esta navidad Ya le metió como si Cien yardas de té Ay, a ver, ¿verdad? Sí 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 Ay, qué lindo Un saquito Qué lindo Un saquito Hay otro más, deja ver Ah, de la sé Ah, ese Guau Qué lindo Oye, como que brilla y todo, ¿verdad? Sí, que brilla Tiene como tornasol Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo Gracias, papá Con cariño de parte de Elvis y Sonia para Joan Ay 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 Gracias Oh, my God Tiene que escribirle Darlene Vamos a ver, vamos a ver Ah, pues se sale bien fácil sin comprar y sin nada ¿Viste? Ah, coño Oye, pa' chévere ese Este es lo que es fake Qué raro Sí, hombre Ese era el perfume que para... Un perfume abierto era, ¿verdad? Un perfume abierto Ah, más traje Ay, mi madre Mira, esos tan chiquitos Eso como para una muñequita, ¿verdad? Yo soy una muñequita Ay, qué bello está Qué bello Me gusta, me gusta Mira Va a ser Para Josué Ah Yyy De parte Mía Y de Javi Y de Javi, ¿viste? De ella tú Ahí está Gracias Esto es lo que te guste Ojo más que unos minutos más tarde Ya sabes, para yo que vine a cogerte un training de... La verdad Ahí va a dar un training De cortante Ya que esos de esos... Se regalo los aseguraron 346 minutos más tarde Ay, qué cosa chula Mira, mira Qué linda Está estrujadita, pero lleva tiempo dobladita Sí, pero eso es linda Qué linda No se plancha Toda mi ropa es negra Por lo menos tengo la... No, está bien hasta los días No, está bien No, está blanco No, está linda Lo que puedo hacer Una plancha No, está listo con el celular Sí, porque esa es la primera Ah, mira Qué brutal Ah, qué chulo No sabíamos si me la tengo a gustar Pero qué bueno, de verdad Ah, qué duro Pues el pantalón viene de mi parte Y la t-shirt viene de parte de ella Gracias, gracias El pantalón yo vine, me lo metí No somos el mismo de esto, pues Está lindo Sí, que es la combinación Para t-shirt Blanco y color chino Pega, viste Sí Bueno Este Para Elvis de parte mía Ah, bueno Lele Gracias Gracias, igual Ah, ve lo que escribí ahí Para Elvis de José, gracias por ser como un padre para mí Un pequeño detalle comparado con todo lo que me has brindado Te quiero mucho Gracias Ay, bebé Ay, bebé Otro, sué Qué chulo Ah, tiene un cabello Ah, yo pensé que tiene un cabello No, vaya Un predator Para la colección Mira eso Ah, qué pelón Viste qué grande Chachos, sí, mano Me encantó Muchos trajes para modelarles a Darling A Darling A Darling No, le encanta a Darling A Darling A Darling Sánchez Muy, muy, muy Mucho tiempo más tarde Otro Otro Qué es esto? Otro otra vez? Sí Para que siga modelando a Darling Ay, María Mira, mira Qué lindo Tiene el avioncito aquí Esto es para guardar el pasaporte, ¿verdad? Sí Un cover Exacto Ajá, porque ustedes están hechos unos viajeros ahora Todos van a viajar Sí Este es para el... La guarda para el pasaporte Para el pasaporte Y ahí mismo se guardan los pasajes Ahí está Ajá, mira qué lindo Tiene el... Sí El avioncito aquí Qué cool Ajá Sí, este es un igual Ajá, él lo está mirando como que... El avioncito aquí Y... Un besito Un besito, mira Pues, ya te voy a dar un beso Sí Le voy a dar un beso, amigo Esto es que está sin bajos Sí Ay, qué bueno, no tiene tej El patente El patente ¡Ah! ¡Qué lindo! Mira, mira, mira ¿De qué? ¿De Mickey? ¡El de Mickey! Que yo se los envié ¡Ay! ¡Qué lindo! Esa es la parte de atrás Sí Y la parte de frente tienen un sellito Ah, que lindo Que bello Ahí se ve que se le sirve Y él pone un cuadrito, ¿verdad? Ah, sí Que cuando ellos lo tiraron nuevo Yo salí a él y le dije que me encantó Porque yo amo a Miki Que lindo Que bello, gracias mi amor Que bello Me encantó Con mucho amor y mucho cariño Para ser suegra Gracias mi amor Te quiero mucho Vamos a ver Ah, como tú estabas afuera Ella sacó el trajecito El negro Pero mira, Joan no le mete tanto tej Yo creo que ella no esperaba conseguir Tanto traje Es verdad ¿Cuánto lleva? Tres, ¿verdad? Tres trajes lindos Bien lindo que están Ay, Dios mío Yo lo sabía, eso es poquito, ¿no? Ay, qué lindo ¿Qué tiene ahí? Es un jar, un jar, ¿verdad? Una jarra Qué lindo Más traje Más traje Diablo, pero hay un brilloteo ahí Mira eso, mira eso Anda pa'l carajo Esa es para la noche de prom Esa es para la noche de prom Válgame Válgame cuando tú te pongas eso El novio tuyo se va a enchular más Qué lindo Qué lindo A mí me encanta el brillo Y otro más ahí Y otro más Ay, Dios mío Ay, madre Qué lindo Ahí está Qué lindo Qué lindo Esto es Black Esto es como una cremita o algo así Esto es una cremita para los pies Con la toallita Uy Ay, me desmasaje a los pies Ay, para que Ervi Para que Ervi Pile de masaje a mi Y pasa la crema con la toallita Esto es tu trabajo Es mi trabajo, ¿verdad? Tu trabajo Calzóncillo? Medias Zapatos Yo puedo ver No te vas a matar Ah, usaste la caja Que caño de pendejo Hasta yo caí Usa esto para que me acuerdas Ojosos de pendejo Toma papi No, no, yo creo que este No tiene tape Mira, mira Alfi, papi Andale Mira que chulo Que chulo De navidad, viste Mira, vamos a ver esto de Garfield Que chulo No lo había visto, ¿verdad? Ay, ese Mira, mira, mira Ay, mi madre Mira, mira, mira Tortugas Que lindo Tu mamá lo dijo No compren nada De calzoncillo Porque se van a gastar Eso yo lo piste Tú lo piste Y no lo compraste Que chulo Mira, mira, Don el Tigre Está bien lindo Es de navidad Todos son de navidad, ¿verdad? Yo no sé Ah, mira De tu historia Que cool Que bello Estos siguen tan bien lindos No, pero está listo como quieras También lindos Está lindo Va, siguen pariendo más aquí Vamos a ver Otro de su carita Mira Que lindo Cualquiera diría que yo estoy en Du Que no tengo calzoncillo Mira Mira También te toca modelar Tienes la misma carita Sí Tienes la misma carita De calzoncillo Y a Darlene también Le toca modelar Vamos a ver Oíste, Darlene Le toca modelar Mira, hasta un parcho Ahí Caga Bueno Para Mami Ay, gracias Miñeco Ahí le escribí algo Te amo Dice Sé que comprando Que comparado con todo lo que me has dado Esto no es nada Pero quiero que sepas que el mejor regalo que me puedes dar Es seguir celebrando las navidades contigo Te amo Gracias por ser la madre La mejor madre del mundo Ay, qué bello, Josué Te adoro El mejor regalo es haberlos tenido ustedes Ay, qué chula Ese es el mejor regalo Diablo, tú lo quieres ver las que tú le regalas No, toma tijeras, por favor, man No, 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 no Eso es una taza, pero tú tomas el café Vamos a ver Ah, qué lindo De Betibú Ay, qué lindo Me encantó, Devela Qué chula Preciosa, Devela Está bien linda Está bien linda Vamos a ver, vamos a ver Todavía se faltan amparas ahí Hay una bolsa, yo no sé Ahí hay una Vamos a ver ¿Qué hay ahí? Cogí el que no era Falsa alarma Ya va allá, ahí Hay que llegar los escondidos ahí atrás Sí, hay que buscarlos Ay, mi madre Este Para Javi de mamá y papá Te amamos mucho Feliz Navidad Ah, papi, mira Eso es chocolate corté Ah, mantequilla de maní Que a ti te gusta Unboxing No soy yo, pero jellyfish Vamos a ver ¿Cómo es? ¿Más calzocillo? Ah, papi A ver De bacon Bacon buzzers De bacon Huevo y bacon Para que se los coma yo No se lo haría en todo ¿Ves? Ah, diablo Este sí está bien cabrón Este sí me gustó bien cabrón Ah, qué duro de creerlo, hermano No, hermano, ese está bien pasado Y había más que uno Pero si no lo hubieras repetido para josear Ya, está cabrón Papi, ya tú sabes Me imagino que no te los puedo dar casi Para que no se le vaya el dibujo Para tenerlo en colección Y este De los Lulingtoons Ah, qué chulo Qué lindo Este está bien chulo De Navidad Vamos acá Cheetos popcorn Flaming pot Y algo que no podía faltar Humaine amber Perfumito ahí Ah, perdón Ya, mira, mira Que comer mierdería Che, papi Papi, de caché Ay, viejo Coño, hasta el perfume Se ve elegante, ¿viste? Coño, y esa cajita La puedes guardar para otra cosa Para guardar cocita Mira para allá Que comer mierdería Ah, faltaba, faltaba otro, ¿eh? Sí ¿Qué es eso? Como de la vaquita, ¿viste? Sí, de los helados Pero qué lindo ¿Qué va a ser? Este es para el carajo Este se te gustó, Joan No, va a ser Este es el cabidito, ¿no? Toma, Joan, ayúdale a ver Ah, verdad, ¿verdad? De Froot Loops Mira, Joan, Joan, ¿lo oíste? De Froot Loops Y este Qué lindo Ah, de Box Bunny Ah, sí, es chiquito Mira De Rick and Morty, ¿no? ¿Qué? Ah, qué chulo It's like Rick and Morty Apple Jacks Y ese es un cereal Apple Jacks Y ese es de Ruiz Y el de Froot Loops Ya, pues aquí falta todavía Ah, falta todavía Sí Ah, falta todavía ¿Otro, ah? Sí Ah, pero esto es una Tichén Este es de parte de papá De Tokio World, I mean Deja ver Anda, cabrona Once minutos después De parte mío De parte de tu vida Más trajes Más, ay, madre Tú no tienes que salir a comprar copa, ¿ya? Ya tú no tienes que comprar copa No, todo eso es otra cosa ¿Esto es otra cosa? Sí ¿Cómo? Ah, es un kimono No, es una, eh, planea ¿Como una patita? Sí Ah, qué lindo No, es como para salir ¿Para dormir, ¿verdad? ¿Para salir? ¿Para salir? ¿Para salir? ¿Qué para salir? Tú te lo pones con un top sencillo Y... Ah, ok Ay, qué lindo Ah, pues eso sí que lo tienes que modelar Porque yo nunca he visto eso Hay que ver eso Hay que ver eso Hasta yo me lo medí Son como unas galletas Hay galletas, como dice que yo nunca caigo snacks en los turisteros, me compro galletas Exactamente, todo en el otro lado Ay, Dios mío, así es lo que te vas a ver de otro lado y todo No son calzoncillos, así, porque... Ah, galletitas ¿Qué es eso? ¿Pero eso de esa caja trae eso? ¿Para que tú la abriste y la metiste en esas cosas ahí? Mira, mira Y eso Y eso es que... Inflable, chaval, tío Ah, tíelo bien Que no te... No se entendió ¿Qué es? ¿Qué es? In... ¿Qué es eso? Una almohadita inflable Para viajar Inflable Ajá ¿Qué es eso? ¿Siguimos con las cosas de viajeros? ¡Claro! Están equipando, papá Ya nos queda porra Hay que... Hay que preparar a quien no es viajero todavía No, chaval Es un... No dice ahí, pero es un lumbar Sí, porque no dice eso hasta el momento Dice como que... Pero eso... Pero es para la... Para la espalda Sí Y... Tú los ojos Los ojos Los ojos ¿Qué es el radar? Sí Se puede usar para la espalda baja Para la espalda de arriba Para el cuello Para... Aquí ¿Eh? Para lo que sea lo que quieras usar Y les trajo eso Para que así mismo lo pongan en el bulto En la maleta No, no, no Eso, yo Y después cuando... Se aterrice Pues él le saca el aire Haciendo eso mismo No, no, no No, no, no No, no, no 15 minutos más tarde Ah, mira, Donita Qué linda De las Donitas esas que saben... Que saben bien ricas Sí, las Donitas Esas blanquitas Que son bien adictivas Ah, por supuesto Yo no... Mami le regalas a Javi lo mismo que a mí Claro, porque si no pelean El mismo perfume Claro, porque si no pelean Y acabo robando Mira, mira, mira Con la caja y todo Mucho, mucho más tarde Ah, mira este De los Twinkies De los Twinkies Mira, mira El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo ¿Qué era? Estás chula Uy Pero espérate, espérate Ah, ya te fuiste de película, papi Ah, ya te fuiste de película, papi Fue en Stillden Ah, espérate, ¿qué pasó ahí? No, no, no Espérate No puede ser ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Falta una, ¿verdad? Falta una, sí La de Javi Ah, la de Javi Ah, qué duro Bien era Ah, abajoso Esa ha sido una, algo... Ah, no, 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 espérate Ay, paja, paja Paja, paja Mira, qué linda Está linda Esa es el cofre mágico de Bird Esa es el cofre mágico de Bird Y la cajita Y un hamburguito ahí Con las papitas Preservado, preservado Preservado Vamos a ver... Ah, pero espérate Esto... Comunica en su clase, papi Algo... No, el de que es el atichel Pero como a él le gusta mangas largas Esa es la diferencia Y en la manga Ah, qué dura De los gálgulas también Mira de los lados Va a estar viendo Va a estar viendo Va a estar viendo Esto también es chulo Ah, mira qué cool Qué lindo Ya que Elvin no los abrió Que son los mismos de Elvin, mira Ah, ¿verdad? Yo no los abrió Ah, sí, es bien abrió No los abrió No, es mío, sí Ahí tiene una lata de pésil Flaming Otros de Cheetos Pero estos son crunchy Ajá Los largos Los Flaming Hub Entonces vamos aquí Y estos Ah, no podía faltar Ah, qué duro, mano Y de pizza Sí, de pizza Oh, estos se ven cabrones Ah, mira de Groove Ah, mira qué cool De momia, de vampiro Con la calabaza Con la calabaza Qué lindo De Frankenstein está ahí Sí, de Frankenstein ¿Dónde está el Frankenstein? Es este que está ahí Está bien escondido Miren aquí Es que hay uno Están lindos, sí Señalas de Pepsi Ábrele la otra Yo van para que no se Ah, Pepsi Ah, se ven cabrones Hey Ahí está Ah, ese es el Montendú Pero el rojo Ah, pero niña Tiene como un de estos aquí Un monstruo Un monstruo Ah, mira así Aquí está para Elvis De Beba Ahí está Para Elvis de Beba Ahí está Para Elvis de Beba Aquí también Más calzoncillo, me imagino Más calzoncillo, me imagino Más calzoncillo, me imagino Más calzoncillo Más calzoncillo Espérate Como yo no me lo puedo poner Firma ahí, papi Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y este otro Espérate, espérate Y vamos a ver, mira Ah, mira el verde Mira el verde ahí Mira Ahí está Vamos a ver Vamos a ver El de Donald El mismo tuyo ¿Y ese de qué es? Son de Yerky De un toro Ábrelo ahí Ábrelo ahí, mam Ábrelo ahí Vamos a abrir este ahorita El de Donald Eso es como Chubi Ah, es Chubi Ah, mira No había visto este ¿Y eso qué es? O sea, esos son como Jurassic Park Ah, Jurassic Park Sí Es lo único que gocea Dejá verlo, déjá verlo Abrelo ahí No había visto este Aquel día Ah, mira, sí, qué cool Estos son como bacon, ¿verdad? Es como un tipo de bacon Pero bien chewy Bien duro Esos los vienen en los negocios En la gasolina Dejá ver, el de Jurassic Park Son unos sticks Dejá verlo Yo digo que... Jurassic Park Ah, qué duro Mira Mira Vamos a ver Qué más hay De S'mores Y de los... Ah, mira De Pringles ¿Y eso de qué es? S'mores Ah, de los pitufos Se cayó ahí Se cayó ahí Ah, qué lindo, mira No había, no había No había S'mores Qué chulo Mira, se cayó Se cayó uno ahí Y las medias Ah, qué linda Mira las medias Qué chulas Las medias Y el de Pringles Un par de pantalones Más calzoncillos Más calzoncillos Ya lo veo Ábrelo De Dorochitos ¿Verdad? Ah, mira el de cebolla Espera, pero ábralo Ábralo, ábralo Ahí está, mira, ahí El calzoncillo de la cebollita Mira, mira, mira El de cebolla A ver, ¿cuál más hay ahí? Mira de Reese's Reese's ¿Para que le comas el chocolate? Mira mami Por la noche el chocolate Mira Cocoa Crispy Jajaja Ábralo, ábralo, ábralo Ábralo, ábralo Ábralo, ábralo Mira este ¿Y ese de qué es? Hershey De Hershey Aquí tiene uno Mira Cocoa Crispy Este está bufiado Mira qué chulo De los cereal Otro más Esos de los Pop Tarts Ay, mi madre Más calzoncillos Rice Crispy Ustedes pasaron la tienda No le dejaron calzoncillos a las demás personas No le dejaron calzoncillos Mira qué chulo Mira qué chulo Más Mira de Donut Mira de Donut Mira ese Mira ese Ah, mira ese es el mismo mío El Dorito Mira Y eso qué chulo es Eso es de los Es como un producto Para mí Algo de chocolate ¿No? Sí Todavía No, mira Por un look Este es diferente Ah, mira de Dorito El azul Qué chulo Sí Un buen Calequilla Ay, mi madre ¿Más chocolate? Dos horas después Era el mojón Nada de así Mira así El emoji Se supone que sea un helado Pero todo el mundo lo usa como mojón Pues Que estás cagado Sí Ese día la mujer mía me abandona No se acuesta conmigo a dormir Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Mira Está vacío Qué carajo es eso Qué carajo es eso Le gusta de De animalitos De animalitos De pa'l carajo Es que hay un montón Una mariquita Una abeja Hay un montón No sé qué es Traje de baño Qué cosa Ah De dónde tú consigiste eso mano Qué cool Qué lindo Qué lindo Qué lindo Mira, mira, mira Hacho Qué cabrón se ve Qué lindo De Pokémon Vamos a ver qué es eso Más calzoncillo Ay, bendito Ah, se ve cabrón Ah, se ve cabrón Son frutas con simbolitos Una camisa Ah, qué lindo Qué lindo De los Simpsons Sí, sí Qué cabrón Qué cool Del estilo de caricatura que a él le gusta Ah, qué lindo Mi amor, pero la Porque sirve para la lluvia también Sí, eso es Ok Para que no se me moja cuando Se ve cabrón Y no se me encepe Y lo cogí de colores Porque es impermeable Así la paga No le penetra el agua Sí, como el que yo tengo de los Simpsons También se lo puede poner Para el viaje se lo puede poner Bueno, se ve cabrón Está hermoso No fallaste O sea, está bien Míralo, míralo Míralo Aquí está el último regalo Esto es para Javi Para despedir de año Es una imitación de screwball Le dicen Cheap dog Ah, sí Esto es whisky con sabor a mantequilla mani Dale, gracias Me encanta Esto es para eso Eso pindea Mira, lo dice Peanut butter whisky Quema Ay, no Yo te voy a quemar a ti Pues es un chispitito Pues es un chispitito nada más Un chispitito, un chispitito No, lo voy a llevar Eso es una chispa Ya, ya Eso es un trago Míralo 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 Una gota Una gota Una gota Una gota Una gota Míralo No, yo este lo voy a tomar completo No, que completo No, que completo Míralo, todavía Ya Aguantame Oye, nos vemos todo Oye, sabe bueno Bueno Si, ya el vicio lo tomo El vía cerca está allá Bueno, bueno Para arriba Para abajo Para el centro Y para dentro Venga Sabemos, de que tiene manito ¿A ver que sí?